¿Sabes responder al menos a dos de estas preguntas? Si tu respuesta es negativa, ven a conocer el Centro de Lenguas de la UPV. Especializado en la formación de idiomas, está situado en el edificio 4P del Campus de Vera. Porque lo que distingue tu formación es el dominio de una segunda o tercera lengua. El Centro de Lenguas te ofrece, además, de cursos de idiomas monográficos tan atractivos... ...como italiano de bolsillo, francés a través de la canción francesa... ...y un curso de destrezas orales para preparar el examen B2 de inglés. Apúntate a los tándems lingüísticos, participa en las actividades del Meeting Point... ...y acércate a la cultura estadounidense, a través del American Space. Además de formación y asesoramiento lingüístico, el Centro de Lenguas es... ...Centro examinador oficial y expide certificaciones de competencia lingüística. Esto y mucho más en el Centro de Lenguas de la UPV.